Música Lo que más me gusta de Apaseo el Grande son las tradicionales vaquitas. Disfruto convivir con mi gente. Sé que los apacenses son trabajadores y emprendedores. Con su esfuerzo y mi entrega, lograremos que este municipio demuestre la grandeza que lleva en su nombre. Soy panista, porque comulgo con los principios y valores de esta institución. Música Con su voto, vamos a cambiar el rumbo de Tenango. Música Quiero ser presidente municipal, porque me gusta ayudar a las personas. Música Me siento con el deber como apacense de que podamos tener un bienestar en todos los aspectos. Salud, educación, seguridad, empleo, desarrollo familiar y social. Creo en la gente de Apaseo, creo en las mujeres, en los hombres, en los jóvenes, en los niños, en los adultos mayores. Música Sé que este municipio, a través de la administración pública bien llevada, puede crecer y tener un desarrollo como lo han tenido otros municipios encabezados por gobiernos panistas. Por mi pueblo, quiero seguir mi convicción. Por ti, por ustedes, que son mi principal motor para seguir en esta lucha. Esta lucha para crecer y vivir mejor. Música 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 Música